Bien. Bueno, chicos y grandes, jóvenes y viejos, como yo. Buenas tardes. Bienvenidos a la Universidad Autónoma Metropolitana, UNI de Estapalapa. Veo que tiene gente que ya conozco, gente que no conozco. Algunos nos conocemos, otros no. Hoy estamos iniciando aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana de Estapalapa con el apoyo de la sección de actividades culturales, aquí está, arroba culturales, guam, guam, y en colaboración con la Agencia Espacial Mexicana, allá está, AGM, Agencia Espacial Mexicana de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gracias. Bienvenidos a la Universidad Autónoma Metropolitana, UNI de Estapalapa. El día de hoy nos reunimos aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana de Estapalapa para dar inicio a la Semana de la Cosmonáutica en el año de 2016. ¿Por qué la Semana de la Cosmonáutica? Bueno, porque el día de mañana, 12 de abril, se cumple un aniversario más de que por fin los humanos, después de habernos originado en el este de África y haber comenzado a recorrer el mundo y poblado prácticamente los cinco continentes, comenzamos, dimos el primer paso para comenzar a habitar más allá de esos cinco continentes. Podemos hablar de un sexto continente, el continente oceánico, que durante muchos años se representó una barrera a las integraciones humanas. Sin embargo, también en esa misma época, en la que en 1961, el 12 de abril, por primera vez un humano puede recorrerse más allá de la superficie de la Tierra, hacia el espacio exterior. Yuri Gagarin es lanzado por la Unión Soviética en un cohete y logra oritar una vez la Tierra y regresar vivo a la misma. Es el primer humano que se arregló a la Tierra. 12 de abril de 1961. ¿Dónde estaban en ese año? En la misma época, también se llevaron todas las primeras experiencias en las cuales los humanos empezamos a explorar formalmente de manera individual, sin naves formalmente, sin submarinos, los oceánicos. Ya había habido algunas experiencias medias, por cierto, ya hemos colgado una manguera en la que consumizaba aire. En la década de 1930, un par de franceses decían un instrumento, una parte que permite respirar más eficiente, simplemente aire guardado en un cilindro y el acuadrón. Y en la misma época en la que Yuri Gagarin se enviaba al espacio exterior, hay una primera expedición a estudiar el espacio interior, de una nación empezada por Jackson y Victor. Entonces, representa el año en el que se está compartiendo en la historia de la humanidad, de la ciencia y de la tecnología, por la cual la humanidad se beneficia. A veces no tanto, a veces nos damos cuenta que lo agregamos, pero la misma sí se nos permite darnos cuenta cuando estamos haciendo las cosas de nuevo que nos afectamos. Entonces, es por eso que el día de hoy, 11 de abril, iniciamos la Semana de la Cosnomática, y mañana, acudido al llamado, a la convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas, nos unimos a la celebración del Día Internacional de los Nuevos Cáceres Triculados, ya establecido como una celebración mundial por la Organización de las Naciones Unidas, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, mañana continuaremos con otros eventos en esta Unida de Estatalapa, y también, de una vez, les invito, de parte de la Organización Mexicana, después de la mesa que nos hagamos aquí, mañana a las 12 del día, a las 4 de la tarde habrá otra mesa en las oficinas de la Organización Mexicana, en la Avenida de Surgentes, en la Torre de Diamante. Pueden encontrarlo en www.am.gov.mx, hay la información de la mesa de la Organización Mexicana. Entonces, hoy el tema parte precisamente de ese inicio de la exploración del espacio, que es uno de los primeros intentos de llegar al espacio de manera pacífica, a partir de lo que originalmente fueron armas de destrucción, no masiva, pero es importante, los cohetes B-2 desarrollados por los alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial, con los cuales bombardearon el sur de las bases británicas, a las tropas que ocupaban ya las costas de Francia y de Bélgica, para avanzar hacia tierras alemanas y derrotar a los ejércitos nazis. Finalmente los alemanes se rinden y los Estados Unidos y la Unión Soviética capturan, confiscan, lo que quedaba de poétesis B-2, venganza B-2. Y empiezan a usarlos ya no para buscar venganza, sino para buscar realmente, que se ve alcanzar un poco arriba, un pequeño cohetito arriba del cohete principal, llegar al espacio y usarlo de manera pacífica. Más allá de lo que se había hecho con la tecnología previamente o la Segunda Guerra Mundial. Además del avance alemán en materia de cohetes, pues tuvo también el avance norteamericano, británico, en la construcción de armas nucleares. Pero al final de la guerra, ahí la reunión en Potsdam, siguiendo aquí al inicio de la guerra fría y la competencia militar entre los Estados Unidos y las Uniones Soviéticas en un parlado de británicos, en 1957 la Naciones Unidas convoca a la aceleración del año geofísico internacional. Y esa convocatoria de las Naciones Unidas, así como ahora nos convoca a celebrar el Día Internacional de los Neuros Especiales Triculados, lanzó, lanzaron las Naciones Unidas una convocatoria a que las naciones que tenían la posibilidad de hacerlo envieran algún objeto afuera de la Tierra para fines pacíficos. Por eso la Unión Soviética desarrolló el Sputnik y los Estados Unidos desarrollaron el Kaputnik, el Vanguard, no, el Explore 1, que hizo Kaputnik. El Sputnik entonces, el 4 de octubre, inicia la exploración del espacio exterior, ese primer satélite artificial gritando a la Tierra. Después del fracaso del Explore, que fue importante el intento de los Estados Unidos, no solamente por seguir a los soviéticos, sino porque a diferencia del Sputnik, que era una esfera de acero, ahí para que vean la proporción de qué tamaño era, ya pesaba alrededor de 50 y tantos kilogramos, y tenía dentro de un radioemisor que hacía pip, 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 y una batería, como la de un automóvil, para alimentar ese radioemisor. Los Estados Unidos lanzaron, su cohete era menos potente, y además, lo que pretendía lanzaba una, este avance, también una tornoja grande, que era también un satélite, con un radioemisor, con una batería un poco más pequeña, pero para evitar que la batería se descargara rápidamente, ese satélite, que después se volvió, se le cogió, lo limpiaron, le interesaron las antenas, y lo volvieron a lanzar, finalmente sí lo volvieron a entrar en órbita, hasta el año siguiente, en 1858, trae esta órbita alrededor del Sol, ya no funciona, pero, lo que fue novedoso, fue el sistema de energía, para que el satélite funcionara. Fue el primer instrumento, impulsado, en cuanto a fuente de energía, por celdas fotovoltaicas, sean cuatro celdas fotovoltaicas, seis celdas fotovoltaicas, de una pulgada cuadrada de superficie, y es ahí donde se inició el desarrollo de esta tecnología, que ahora tenemos que ver en el laboratorio de energía fotovoltaica, de la Unión de Zapalapa, que se encuentra en Ruth Lardin, para los que no se metió como ACP, del edificio B, y entonces, el story fue el abuelito, de la CEPA, actualmente, en la Unión de Zapalapa, en el edificio B. El siguiente paso fue el 12 de octubre, el 12 de octubre fue 500 años antes, ¿no? El 12 de abril de 1961, cuando Galarín es puesto en órbita por la Unión Soviética, y detrás de los norteamericanos, lanzan a Shepard en un vuelo suborbital, 15 minutos en el espacio, y después de los 15 minutos, estaban en carrera, realmente, y el reto lo lanzó John Kennedy, el 5 de mayo de 1961, no, el 20 de mayo, después de que el 5 de mayo, Shepard había salido en un vuelo suborbital, 15 minutos contra hora y media de los soviéticos con Galarín, y con esos 15 minutos, Kennedy se arretó a retar a los tos, y se ponía un hombre en la luna, regresarlo a salvo, antes de que la década perretara, antes que la década de 1960, y antes de nueve años, tenía que llegar a Galarín. Finalmente, finalmente llegaban a la luna, con exactamente de esta manera, es decir, un cuadro de la película de Le Boyer de Galarín, de Georges Mélié, inspirada en la novela de Julio Verde, El viaje a la luna. Esta carrera, entonces, tiende desde el lado izquierdo, en el cuadro que tenemos a la derecha, arriba a la derecha, a la izquierda está el cohete N-1 soviético, construido para poder llegar a la luna con cosmonautas. Y a la derecha, Saturno V norteamericano, desarrollado por el mismo ingeniero alemán, que desarrolló las D-12, en este caso, para fines pacíficos, en una carrera pacífica, para conquistar la luna, y plantar la luna a la balera. Finalmente son los norteamericanos, quienes el 20 de junio de 1969, antes de que terminara la década, logran llevar a la luna, y plantan la bandera de los barros y las estrellas, ahí la fotografía de Boss Adrie, el verdadero Boss, no confundirlo con Boss de ayer. Y con ese hecho, termina propiamente la carrera espacial, entre naciones. ¿Por qué no llevamos a los científicos? Porque el cohete N-1, en las tres pruebas que se hicieron, cuando él fue a pasar. No funcionó. Problemas de fin de día. Que sí, sobrepasamos los norteamericanos, gracias a Conramo. Entonces termina la carrera espacial, de competencia entre las naciones, y comienza la nueva etapa, de colaboración entre las naciones. Colaboración que lleva, por ejemplo, a que el mes pasado, hayan terminado una misión conjunta, ruso-norteamericana, con Javier Cordiego y Scott Kelly, en el cual ambos exploradores del espacio, un cosmonótem astronauta, vieron este tiempo de 440 días, porque es el tiempo que tardaría una misión en arte. Entonces, fueron como policías únicas, para ver qué puede suceder en un viaje tan alto, en condiciones en las cuales el cuerpo menos, se ve sometido a un ambiente extraño, en el cual no evolucionó. mencionamos que surgimos en el este de África, somos capaces de sobrevivir en el este de África, porque fue ahí donde la selección natural nos permitió originarnos, pero para ir más allá, tenemos que ver si tenemos la capacidad de habitar otros sitios distintos a los seis continentes terrestres. todo es importante conocer, todo es importante conocer, estudiar, investigar la fisiología, la bioquímica, la genética humana, para poder tener una mayor probabilidad de tener un viaje tan largo, a un lugar tan extremo, tan extraño, y quizás tan hostil como superficie marciana. Pues no solo eso, imagínense que están encerrados con cuatro amigos, durante un año, viéndose las cargas, sin poder a ningún otro lado, oriéndose los olores. ¿Y qué van a llevar de comer? ¿Algo que dure un año y no se se perdió? ¿O qué van a producir para poder comer? ¿Cómo lo van a administrar? ¿Cómo se van a manejar? Pues no solamente se le quiere saber de física, química, biología, sino también de sociología, de psicología, de administración, de leyes internacionales. Suponemos que serán buenos mismos, no solo hombres, no solo mujeres. Serán internacionales y en que aprenderemos a sobrevivir en ese ambiente al cual habrá que producir nuestros propios alimentos, porque no podemos ser la tortilla de la esquina para los patos. Espaciales. Como se dan cuenta, a todo el mundo le agrada un buen taco. Y es por eso que la Estación Espacial Internacional es un rato tan internacional. Porque si pretendemos ir más allá y sobrevivir más allá de la Tierra, algún día tendremos que salir de la Tierra, tenemos que aprender mucho, mucho, mucho de lo que todas las áreas utilizamos. Y no solamente quienes ya han estado ahí, gente de las naciones que han estado ahí, no solo en los americanos, los rusos, franceses, italianos, japoneses, sino hoy en día la Estación Espacial Internacional es mucho más internacional que el de pasado. Y será más internacional porque ahora hay una nueva carrera, una carrera comercial. Una carrera comercial por el uso del espacio, en la cual incluso están participando estudiantes, como han participado al menos momentáneamente estudiantes de la Universidad Autónoma de Metropolitana, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Porque necesitaremos nuevos materiales, hubo otros materiales que se encuentran en asteroides, en la luna. Y ya estudiantes de ingeniería, alumnos de ingeniería de Tapao Amas, Tapao Salco, desarrollaron un robot autónomo para mirar la luna. Lo probaron en una experiencia en un campo experimental de la NASA en Florida y lograron un lugar destacado. Entre 45 universidades quedaron en el lugar 11. Eso es bastante. Después, al año siguiente, fueron los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM con su propio robot, el cual desafortunadamente no tuvo el exceso propio robot. Pantera, de la banda. Bueno, no se llama Pantera, se llama Pajal. Pues necesitamos rescatar estos esfuerzos que han estado haciendo sus compañeros de otras universidades de la UNAM. Y por eso es que hoy, lunes 11 de abril, comenzamos la Semana de la Cosmonáutica hablando de la importancia de la vida, la vida en el universo, no solamente la vida humana. La vida humana ya estará, ya está un poquito en el universo, ya digamos que, si el universo fuera un océano, ya caminamos descalzos en la playa y nos mojamos los pies. Por ahí, algunos 12 compañeros nuestros humanos fueron, nadaban un poco, tocaban un islote y regresaban. La luna. Pero está el resto del océano, del océano cósmico. Y por eso es que necesitamos tanto saber cómo se desempeña la vida humana como quizá la posibilidad de que encontremos otras formas de ello, de manera seria, conociendo cuáles son los principios en los cuales se fundamenta la vida en el universo. Y este trimestre, ONCEP-I, tuvimos la oportunidad de tener una actividad inédita en la universidad, así como los objetos de Escapotzalco fue una estadía inédita, participaron en una convocatoria de la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio para un futuro ir a minar la luna, así están preparando sus compañeros, pues, lo idéntico fue que pudimos llevar a cabo el primer curso de Astrobiología en La Habana. Ha habido cursos, hay cursos semestrales de Astrobiología en La Habana, pero en La Habana no había habido ningún curso de él. Hablemos de la vida en el espacio, la vida en el universo. ¿De qué depende? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Es una alucinación? ¿O realmente es factible desde un punto de vista científico el que la pudiera ver el día? ¿Y si hubiera, cómo sería, cómo podría ser, cómo interactuaríamos con eso? Pues, tuvimos un buen grupo de estudiantes de varias carreras, es más, de al menos dos unidades de la Unidad de Iztapalapa de la Unidad de Cuaximarta participaron en este curso. Estudiantes de, por lo menos, tres licenciaturas, Biología, Biología Experimental y de Genética, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Biología Molecular de la Unidad de Cuaximarta. Entonces, en este grupo tan ecléctico, tan multidisciplinar, tan interdisciplinar, le pudimos pasar a la transdisciplina. Y, después de que se desempeñamos de manera excelente a lo largo del trimestre, hoy, nos van a compartir sus opiniones sobre este tema para hablar sobre vida en el universo. Entonces, dejo con ustedes a los chicos del grupo de Introducción a la Astrobiología en este primer día de la Semana de la Cosmonáutica. Mañana, 12 de abril, Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados y donde también se celebra a nivel mundial la Noche de Yuri Gagarin. Ah, aquí está en su casa. Me brinden con vodka por el futuro de los vuelos espaciales. Entonces, vamos a pasar a que sus compañeros nos den sus puntos de vista sobre este tema tan importante. Porque, si en algún momento ha sido necesario ir más allá de la tierra de esa hora, somos más de 7 mil millones de seres humanos y estamos en un mundo limitado en cuanto a recursos naturales. Deberemos entonces, así como cuando alguien ya no cabe en casa y en lugar de echarle otro piso a la azotea, quizá haya que explorar otros mundos para emigrar como lo hemos hecho desde que salimos del este de África. Entonces, gracias por acompañarnos y vamos a pasar entonces con sus primeros compañeros del grupo de introducción a la astromelocía. los voy a ir llamando aquí a la mesa de dos en dos. ¡Ay, qué miedo! La idea es que compartan ustedes sus experiencias, sus opiniones, lo que aprendieron, lo que no aprendieron para compartirlo con la comunidad de la BOM que nos hiciste desde afuera. Esta reunión del día de hoy, esta sesión del día de hoy, la estaremos en la tarde subiendo a un canal de YouTube, la podremos encontrar bugueando semana de la cosmonautica, por fin, o de la noche de julio. Vamos a parar, por supuesto. Gracias por acompañarnos y pasamos entonces a la mesa rectangular por el señor BOM Bien, entonces, recuerden que van a compartir porque ustedes ya saben, como ustedes lo hicieron, ustedes no saben, no tienen por qué, no temáis, no temáis. Bien, pues vamos con el grupo de introducción a la astrobiología. Bien, este como, ok, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, la conectividad está un poco lenta aquí dentro porque estamos adentro de una jaula de Faraday, ¿saben lo que es una jaula de Faraday? Un aislante de radiación electromagnética. Entonces, pues, de repente no nos conectamos. Se han quejado porque no hay conectividad en algunos lugares, es por eso. Entra un elevador y piden la señal. Entran al metro a un túnel y piden la señal. Es por eso que es tan importante entender las leyes de la física y de la química y el electromagnetismo y no andarse quejando al momento porque hay mal servicio. No, no es el mal servicio, es el problema del radio. De la radiación electromagnética, las ondas de radio con las que funcionan estos aparatos, pues se ven atrapadas en el entramado las varillas de hierro que usan para hacer los edificios. Bueno, vamos entonces a la presión de manera un poco distinta en lo que logro conectarme y va a ser este, va a ser así. Comenzamos con Adelante Preséntense por favor ya saben Vamos a proceder de la siguiente manera, vamos a poner una pregunta sobre alguno de los aspectos que hemos discutido que influyen en la posibilidad o no de existencia de vida en el universo. La pregunta la va a plantear uno de sus compañeros para que sea esto completamente un foro entre estudiantes, entre jóvenes. Yo ya soy de otra generación, yo ya voy de salida, el futuro es de ustedes. Ustedes, sus hijos, mis nietos, según ya los tengo, serán quienes estarán explorando el universo. Mi generación es la que está ahorita dando vueltas a la Tierra en la Estación Espacial Internacional. Nuestros padres fueron los pioneros. Neil Armstrong y Buzz Aldrin nacieron en 1928. ¿En qué año nacieron sus abuelos? Más o menos la época de los 20, principios de los 30 tal vez. La generación de sus abuelos fue la que exploró la Luna y fueron los primeros en salir al espacio. Son los contemporáneos de Gary, de Shepard, de los primeros cosmonautas y los primeros astronautas cosmonautas soviéticos y astronautas norteamericanos. quienes actualmente están aprendiendo a cómo viajar en el espacio son sus hijos, los hijos de estos primeros astronautas y cosmonautas. Mi generación que somos quienes nacimos en la década de los principios de los 60 y finales de los 60, de los 50. Estamos ya pasando el postón. ¿Bien? Y son nuestros hijos los nacidos en la década de los 90 principalmente quienes estarán explorando Marte, asteroides y más allá. Si algún día salimos del sistema solar quizás sean sus hijos, quizás sean los nietos de mi generación. Es por eso que ustedes tienen que plantearse los retos. Ya nosotros chapoteamos en el árbol, a ustedes les tocará nadar en el océano. Entonces, vamos a comenzar por la pregunta desde aquí. ¿Qué les quieres preguntar? La respuesta, tres minutos. ¿Bien? Yo tomo tiempos. Mi nombre es Arturo Cónes Aterna. Yo subí en la carrera de ejercicio de mental y mi compañero. Buenas tardes, yo soy Oscar, soy el alumno de la licenciatura de biología y bueno, ambos pertenecemos obviamente al grupo de producción de la astrobiología y bueno, ¿Quién nos quiere preguntar nuestro compañero? No, de Iztapalapa. Iztapalapa. La pregunta va a partir por alguien de Coajimalpa. Vamos. Van a estar sobre el micrófono. A ver, préstame el micrófono. Para que se oiga allá atrás. También tenemos un... Nosotros tenemos un alambio bastante... como primera pregunta sería, ¿qué importancia tuvo el curso para ustedes en esta biología? ¿Cuál sería la importancia de él? ¿O cómo influyó ahora en lo que en sus respectivas carreras? Bueno, desde donde a mí me tocó experimentar lo que es la importancia de esta cosa. Para mí es un antes y un después de mi vida. También es para mí porque yo desde que era niño tenía cuatro años, cinco, me compraron mi primera computadora por ahí del año dos mil y me regalaron una enciclopedia donde traía muchos esquemas, fotografías, videos, etcétera de cosas sobre astronomía. En este caso a mí me interesa mucho este curso y yo lo aprecio mucho que el doctor Raúl nos haya apoyado, que entre toda la comunidad se hayan apoyado. Ajá, sí, para hacerlo posible ya que yo pienso que es importante que toda la comunidad en general la humanidad conozca sobre sus orígenes porque para mí es el origen de todo, ¿no? Porque desde ahí viene desde el universo, desde los planetas, desde todo y todo lo que conocemos básicamente. Para mí eso es la importancia del curso. Bueno, si quiera decir mi compañero, gracias por su atención. Bueno, primeramente la importancia de este curso fue evitarse ese pensamiento mágico, ese pensamiento de que quizás haya extraterrestres, elementos verdes que nos vengan a visitar de vez en cuando. no, o sea, quitarte esa parte de la celosiencia que no tiene ninguna base real, ningún estudio que lo demuestre. Me sirvió la tecnología para comprender que tanto que todos los niveles no solamente en nuestra Tierra se rigen bajo las mismas condiciones físicas, que para que la vida deben darse ciertas condiciones químicas combinadas con las condiciones físicas, pues para que la vida se pueda sostener. Para sostener la vida se requiere primero separarse de lo que no está vivo de lo que está. ¿Cuál es la realidad básica de la vida? La salud. ¿No? De que está compuesta la membrana celular que es lo que la separa del medio ambiente de lo que conforma se organiza. Lípidos, fosfolípidos. Para empezar, para que un fosfolípido pueda existir y no se disuelva como el resto, debe estar en un medio que se lo permita, como es el agua. ¿No? Porque sería imposible pensar y... Sabiendo eso, sería imposible tratar de imaginar la vida en un planeta cuyo principal fuente de líquido sea el metano. Porque el metano no suele las neuronales. Entonces, no puede dar la vida. Para mí, de eso sirvió muchísimo el curso. De entender que tanto las condiciones físicas como las condiciones químicas son esenciales para la aparición de la vida. Inclusive, el tamaño de los planetas en la posición de la cristal depende también de la estrella que los caliente. Y mientras estas no se cumplan, no podemos afirmar o catalogar cada planeta como habitante. Es importante la teología conocer las condiciones que son necesarias para la vida en cualquier lugar fuera de la tierra. Si es, que salimos a buscar. Gracias por su atención. Vamos entonces ahora con otra pareja. Van a ser un tanto al azar. No prepararon nada a sus compañeros. Bueno, sí prepararon, se prepararon durante tres meses. cuando llegamos hace rato antes de iniciar este evento me preguntaban que cómo iba a ser la dinámica y me decía que iba a ser sorpresa. Especialmente para que puedan realmente demostrar lo verdaderamente aprendido en un curso en el que abordamos temáticas que comúnmente no habíamos abordado en esta unidad de la UAM y hasta donde tengo noticia en ninguna de las unidades de la UAM. En los 41 años que teníamos existir se había discutido abiertamente fuera de en algunos capítulos tal vez de algunos cursos como tal vez los cursos de origen de la vida los cursos de evolución pero de manera muy periférica y por muy poco tiempo se habría discutido un poco sobre tal vez el tema de la vida más allá de la tierra. Típicamente cuando estudiamos biología y estudiamos origen de la vida y evolución nos referimos al origen de la vida en la tierra. Quizás se plantea como una de las hipótesis para contestar a esta pregunta es la teoría de la panspermia que la vida en la tierra se originó por organismos tal vez microorganismos que llegaban a la tierra después de que la tierra era habitable hace 3.700 millones de años aproximadamente pero el problema de la teoría de la panspermia es que no contesta cómo surge la vida cómo surgió la vida en el universo contesta cómo habría surgido la vida en la tierra cómo llegaban bacterias de otro por medio de asteroides o por medio de meteoritos a la tierra pero de dónde surgieron cómo surgieron cuáles son los principios físicos o químicos de los cuales dependió la teoría de la panspermia no lo responde mi respuesta es que se hace tonta entonces finalmente traslada la pregunta de cómo se origina la vida a otro lugar en el universo y abre la puerta la ventaja de esta teoría de la panspermia a cómo se forma la vida en el universo de que depende y hay ya hasta modelos matemáticos que pretenden responder a ello ¿bien? por eso vamos a pasar ahora con otra pareja sorpresa vamos con ustedes dos ¿bien? por favor se presentan hola mi nombre es Fabricio Romero yo soy de aquí de la BAM de Zapalapa de la carrera de lo que es experimentar buenas tardes también soy Ariel Miravete de Juan Zapalapa ¿a través de tu nombre? Ariel Ariel Miravete la pregunta entonces la pregunta para que puedan desahogarse sí claro por favor ustedes decían ¿quién plantea la pregunta? ¿Arturo? a ver permiten el micrófono de todos los temas que vivimos que vivimos en la huella de introducción a la trilogía lo que quisiera preguntarles ¿cuáles son actualmente los limitantes que nos impiden seguir con los viajes tripulados y cuando se el próximo micro titular tres minutos bueno yo a lo que me ocurrió con tu pregunta me vino a la mente esta misión que la última que hicieron de con 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 que que estuvo 340 días yo creo que pues si no es como eh precisamente como que condiciones son necesarias para que un ser vivo en este caso un humano este un ser parcialmente consciente pueda como este a tener las condiciones mínimas eh para hacer lo que para realizar la investigación en este caso en este caso con la órbita pero hacia donde va como que finalmente la investigación es como al guiar este fuera de la órbita como un planeta más allá pues son como las limitantes a mí me gusta como mucho la idea de cómo a través de la biología experimental podemos plantear modelos experimentales como para con distintas condiciones por ejemplo en este caso a lo mejor gravedad cero en una centífula cómo va a crecer este ahí un bueno un microorganismo o a lo mejor este una un alba a partir de la cual este estas personas que se vayan eventualmente a a vivir al espacio por una o por lo que quiera van a subsistir como de esos microorganismos o de esas plantas que este de alguna forma tienen que ser este pues como solamente al menos y ya pues eso como si cómo haces la como cómo tienen las condiciones de vidas terrestres para que un humano sobreviva en otro problema igual no te puedo dar una fecha exacta para cuando va a estar articulado hay muchos proyectos para estas cosas y pues no depende de si de ah pues igual como lo propuso que al final de la década vamos a tener personas sin pasión si se están proponiendo las ideas para eso están buscando los materiales ahorita están buscando los proyectos más próximos a buscar condiciones habitables para células para buscar la presencia de células en otros planetas pero siguen siendo robots eventualmente ya estarán pensando en cómo mandar personas estuvieron los proyectos ya quitaron las fotos de las expertarias es que tenían a ver y chico a ser expertos es es complicado ponerle una fecha o decir para cuándo la idea es proponer qué podemos hacer nosotros ustedes que están estudiando cualquier carrera de la que están para poder mandar personas al espacio ahorita como dijo el profesor no estamos adaptados para una vida fuera del planeta la selección natural nos moldeó a las condiciones actuales y por eso existe tanta diversidad por eso existen ustedes existen los gatos existen platas las condiciones nos ponen ahí pero afuera de la tierra no tenemos la realidad no hay presión la temperatura es diferente no hay protección que nos proteja de los rayos solares de lo que sea hay que pensar cómo hacerle para que algo pueda salir o ver qué de lo que hay aquí puede salir hay experimentos que han enviado tardígrados al espacio y el interés es el desalgo pueden bombar las semillas con energía también del sol algunas sobreviven algunas cambian sus condiciones vimos experimentos de plantas enviadas en el espacio en condiciones de gravedad cero que crecen con diferentes formas los tallos más delgados pueden tener diferencias en cómo reaccionan al entorno en el que están nosotros ya sabemos cómo reaccionamos a aproximadamente un año de estar en el espacio no mandan a cualquier persona es un entrenamiento físico muy riguroso antes de ver y lo que pasa casi siempre es lo mismo nos vamos dando cuenta de que primero el primer trájeo espacial que se hizo esa cara le quedó chiquito porque al no haber presión que te comprima en tu cuerpo se expande entonces el trájeo no se expande igual primero eso luego además los huesos pierden densidad se empiezan a volver porosos los viajes normales al espacio duran seis meses pensar en un año estar ahí afuera en esas condiciones en que los huesos se vuelven porosos en que la gravedad no está empujando todos estos órganos hacia abajo la sangre hacia los pies sino que el corazón tiene que bombear uniformemente hacia todo hacia la cabeza los pies pone al organismo en un metabolismo al que no está preparado entonces además del entrenamiento riguroso tiene que ver qué condiciones pueden soportar y ver qué es lo que hay que hacer juntar personas que cumplen ciertas condiciones que los hagan más probables de sobrevivir o buscar la manera de ajustar las condiciones de fuera para las personas una es más fácil que la otra no podemos estar utilizando eugenesia para hablar pues tú sobrevivir es más tus huesos son más de eso no se puede pero va a ser más complicado que decir mejor esta nave la podemos presurizar mejor vamos diciendo esto vamos a condicionar mate para ver si se puede habitar hay cosas que considerar antes de poder pensar tal fecha para el próximo viaje tripulado a tal planeta no es fácil no corres y pues esto cualquier carrera está proponiendo ahorita los biólogos biólogos espirituales biólogos moleculares nos ocupamos de ver las condiciones de los seres vivos que nos permiten vivir pero hay otras carreras muy importantes este derecho como dijo son proyectos internacionales entonces el derecho internacional tiene que ver esto para ver de qué manera podemos apoyarnos cualquier ingeniería son muy útiles proyectos de psicología cualquier cosa cualquier carrera que pueda entrar ahí que pueda aportar en algo para que pueda haber una posibilidad de enviar personas de enviar máquinas de enviar lo que sea de conocer cualquier cosa y para eso estamos nosotros para eso están ustedes y de eso se trata lo que sí gracias bien perdón me perdí un poco porque me pidieron salir ahí está grabado está grabado es la verdad que está grabado vamos a pasar con la siguiente pareja y la siguiente pareja es de Coajimalpa y ahora contamos con hola buenas tardes mi nombre es Dioselina Higuera y vengo de Coajimalpa de la carrera de biología molecular buenas tardes soy José Manuel Liveros de nuevo de Wango Aquimálpa y igual estudio de gobierno Aquimálpa la pregunta ahora siguiendo esta secuencia así la planteas hola buenas tardes este y hola que será bueno un poco siguiendo con la idea esta de como de la pseudociencia y como este qué tipo de vida esperamos encontrar si es que encontramos vida eventualmente ya sea en algún satélite dentro del sistema solar o más allá qué tipo de vida se se esperaría encontrar y sí pues y con el porqué o por cómo bueno para mí lo personal es un poco complicado responder eso ya que justamente hace rato me preguntaba cada uno de nosotros cómo concebimos la vida y nosotros nos vemos vemos a los seres vivos que habitamos en la tierra y queremos encontrar cosas parecidas incluso microorganismos sin embargo a lo largo del curso también hemos visto que hay muchas condiciones en las que nosotros estamos expuestos que son muy distintas a las que hay fuera del universo por lo tanto la vida que nosotros conocemos puede ser muy distinta fuera de aquí en cuestiones químicas y físicas que evaluamos también durante el curso nos permitió también darnos cuenta que puede haber seres que tengan las condiciones para sobrevivir de manera distinta y lo que nosotros buscamos es vida como nosotros la conocemos creo que es importante también que evaluemos realmente lo que comentaba ahorita nuestros compañeros todas las misiones que se están llevando a cabo para buscar condiciones muy similares a la tierra y encontrar justamente ese tipo de vida tanto agua en otros satélites como las condiciones que tiene Marte donde en las próximas misiones se empieza a buscar microorganismos similares a los que hay en la tierra entonces creo para mí en lo personal buscar vida sería buscar vida como nosotros la concebimos con todos los componentes que mencionó mi compañero que pasó al principio y sin embargo podemos llevarnos una gran sorpresa de que hay seres mucho más avanzados con otras composiciones y bajo otras condiciones o bien todo lo contrario que sean individuos que no sean tal vez tan desarrollados pero pues creo que lo principal ya lo estamos haciendo con nosotros que es empezar a buscar las condiciones geológicas químicas y físicas para que se dé la vida fuera de la tierra principalmente Sí pues dentro de la búsqueda de vida en el espacio en el universo pues de lo que sabemos de lo que conocemos en la tierra pues podríamos buscar organismos similares igual en la tierra no conocemos todas las formas de vida existentes hay muchas formas que aún nos quedan por destruir en los fondos del mar o bacterias que se están desarrollando nuevamente entonces lo que buscaríamos pues sería algo que conocemos ¿no? algo que de lo que tenemos conocimiento entonces no sé por ejemplo las plantas no sabemos que hacen fotosíntesis entonces ¿cómo podríamos buscar algo similar a las plantas? pues buscando algo que haga fotosíntesis ¿no? algo que absorba oxígeno que absorba el dióxido de carbono que libera oxígeno que produzca alguna molécula energética entonces entonces sería más que buscar vida sería buscar bases que nos digan comparados comparados con lo que tenemos en la tierra ver qué se puede encontrar en el espacio fuera de la tierra al terminar esta ronda de preguntas dentro del grupo podemos llamarla así dentro del grupo vamos a pasar a preguntas por parte del público asistente que no participó en el curso para lo cual quiero comentarles que este curso de introducción a la astrobiología como mencioné es un curso inédito pero que salió como una unidad de enseñanza prensa geotactiva que entonces puede ser cursada por cualquiera de los alumnos que esté inscrito en una licenciatura de la UAM en cuyo plan de estudios esté contemplada la inscripción a OEAs optativas o a módulos optativos por ejemplo en el caso de la unidad de Xochimilco los planes están organizados en módulos no en OEAs pero se abre la posibilidad de hacer una movilidad estudiantil como es el caso de los alumnos formalmente inscritos en la unidad cuajimalpa que tomaron como optativa esta OEA de la división de ciencias violentes de la salud de la unidad Estapalapa entonces esta OEA que se abrió en este trimestre de 16I se volverá a abrir para cursarse en el trimestre 16O en el trimestre de otoño para quienes en su plan de estudios tengan la necesidad de llevar unidades optativas está esta dentro del paquete D o dentro del banco de diferentes unidades de enseñanza de aprendizaje optativas a las cuales podrían ustedes inscribirse incluso por la dinámica que trabajamos está abierta a la incorporación de estudiantes o de alumnos de manera de oyentes simplemente por el amor por aprender por amor a la ciencia bien y en este caso a la ciencia espacial y terrestre porque mientras no conocemos el espacio mejor entendemos a la tierra vamos entonces ahora con una pareja también ya que hicimos ahora parejas listas en cuanto a cromosomas XY X pero que sea también mixta en cuanto a unidades Guajimalpa esta palabra por favor y la pregunta entonces siguiendo la misma dinámica muy buenas tardes mi nombre es Daphne soy de la carrera 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 como pasión pasión con su compañero bueno tiene un poco de conocimiento sobre qué buscar ustedes dónde buscarían la vida dónde comenzarían a buscar no tantos no tantos no tantos no tantos no tantos no tantos por favor definitivamente ni por qué buscarlo. Entonces, ¿dónde encontraríamos o dónde buscaríamos? Por lo que se conoce, lo que uno aprendió en el curso, serían satélites que puedan contener líquidos. ¿Qué líquido? Agua. Porque pueden tener líquidos como ya hemos visto en el caso de Ketan, que contiene al parecer líquidos, pero no es líquido de agua, es líquido de hidrocarburos. Entonces no tendría que buscar vida. Otros satélites como ya hemos visto, que son los de Ketan, que son los que están en carrera para ver quién encuentra, quién busca, quién llega primero. Ya habíamos visto que es Ketan y Mena, de Europa y entre otros. Entonces nosotros tenemos un clic en el UK, que es a lo que se va a buscar, vida en lugares donde sabemos que puede haber agua, y no agua mujerada, agua líquida. ¿Por qué? Porque como sabemos, si hay agua puede haber aminoácidos, proteínas, y por eso se puede hacer química, metabolismo, para poder encontrar algún tipo de célula y otro tipo de microorganismo derivado de ellos. pues, sí, efectivamente, pues, ya nuestra compañera nos dijo por dónde empezar, por dónde empezar este camino, que la verdad lo vamos a llevar primero a ciegas, porque, pues, es difícil la exploración espacial. Ya como lo hemos visto, es difícil la exploración espacial en el sentido de que, pues, ¿cómo mantienes un organismo en el universo sin comida, sin nada? Luego, aparte de todas las condiciones que se tienen que tener, es bastante difícil. Pero entonces, si queremos, para empezar, darnos una idea primero, hay que plantear la idea de qué es lo que queremos buscar allá afuera, ¿no? O sea, ¿queremos buscar un hogar? ¿O queremos encontrar a alguien con quien nos podamos comunicar y no sentirnos solos? ¿Qué es lo principal que nos queremos buscar? Entonces, si no sabemos qué es lo que queremos buscar allá afuera, pues, vamos a estar así de, bueno, ya tenemos nave, ya tenemos tecnología, ¿qué vamos a ver? Entonces, vamos a llegar así como de, chido, ¿no? Entonces, hay que plantear primero qué es lo que vamos a buscar, si queremos vida o comunicación. Ok, vamos por vida. Por lo menos vamos a empezar a buscar cuáles son nuestros simis en los sistemas dolares. Pues sí, tenemos la zona habitable, que es la Tierra, entre la Tierra y Marte. Marte se parece un tanto a la Tierra y es donde probablemente podríamos tener un probable sistema habitable en donde podríamos adecuar las situaciones y lo que hemos estado viendo. Lamentablemente, la capa impide exactamente, bueno, permite el escape de todo el oxígeno, lo suficiente, lo necesario para sustentar nuestra vida y, bueno, habría que construir la tecnología para poderlo habitar. Los diferentes satélites que se encuentran tanto en Júpiter como en Saturno, que la verdad son un tanto misteriosos para nosotros porque no ni siquiera los hemos visto, ni siquiera hemos pisado esos lagos. y entonces para describirlos está bastante difícil para poder describir cómo vamos a sustentar la vida ahí también es bastante difícil. No estoy diciendo que sea imposible, sino que hay que hacer más bien protocolos para poder llegar ahí y poder sustentar la vida. Pero no es que me mocen los protocolos. Entonces, para poder exactamente sustentar la vida ahí, tendríamos que volver a analizar cuáles son las condiciones necesarias para poder sustentar la vida y una vez que los logremos describir, pues probablemente llegar ahí y pues tener alguna pues una nueva casa. Y bueno, por lo que va más allá de la exploración, bueno, más bien de ver todo el universo, a ver si hay que ver todo el mapa, el universo es bastante grande, o sea que ni siquiera podríamos señalar y apuntar con un niño y decir, ah, pues ahí vamos a vivir. O sea, hay que ir poco a poco como dicen nuestras compañeras, despacio, no hay que apresurarnos, vamos a calmarnos, poco a poco, pero la verdad que empecemos y estamos preguntando qué es, o dónde podemos llegar a vivir, es bastante importante. Una vez que el ser humano ahí se empieza a preocupar por dónde quiere empezar a buscar otros lados o otros sustentos de vida, ya es bastante genial porque ya nos lleva a otro nivel de pensamiento y de maneras de tratar diferentes cosas. Porque lo que tenemos o lo que hacemos respecto, por ejemplo, la exploración espacial con la aplicación de las leyes de la física que han estado desde muchos años anteriores a, pues desde Newton, imagínense cuántos siglos han pasado, todas las leyes de Newton, todo lo que hemos estado estudiando, es necesario y fundamental para esa cantidad para la exploración espacial. Entonces, también tenemos que tener esas bases matemáticas, físicas, para poderlas, aplicarlas, y por qué no también aplicarles en la misma tierra. como ya habíamos mencionado que existen la zona habitable, la cuestión sería, si dentro de la zona habitable que conocemos como Marte no encontramos vida y llegáramos a encontrar en la alma de la tercera júpiter, tomando en cuenta que esta no estaba en nuestra zona habitable, ¿qué condiciones, como la luz que no llega allá o el calor, le permitieron que se desarrolle la vida y que hay más cosas? Entonces, también sería una cuestión de necesidad. Vamos a la siguiente pareja y ahora vamos a cambiar un poco la guardia. Mi nombre es Gabriel Arriano, soy de Biología Experimental de la Unión de Zapalapa. Hola, buenos días, mi nombre es Ilanda Salva y soy de aquí Zapalapa de la Tarea de Biología Experimental. Sobre lo del curso, normalmente la mayoría, en mi caso, yo entrecré con cierta idea de lo que uno aprende en la escuela, sobre la vida, sobre el espacio. ustedes, el curso, ¿qué modificó en ustedes? ¿Qué les dejó? Porque muchos dicen, ah, yo no quiero dedicar más allá de la genética. En mi caso, esto me impactó a tal lado que realmente estoy planteando el derecho de dedicarme a algo que no tenga conocimiento exactamente con mi carrera o que no tenía yo conocimiento en mi carrera. ¿Ustedes, en qué les cambió en su perspectiva de vida y en su perspectiva de su carrera? Bueno, a mí en la personal, siempre este tema del cosmos me ha llamado mucho la atención, sobre todo porque a mí desde mi pequeño me he tirado y ese eslabón que nos puede decir cómo es que soy genera la vida como hace rato lo había emocionado el profesor. Yo tenía una idea de que quería ir por ese rumbo pero cuando llegué aquí y pude tomar esta materia pues me convenció porque yo había pensado en genética, había pensado en estudiar plantas pero cuando yo entré, cuando tomé esa materia me abrió el panorama demasiado y pues de hecho yo sí, yo sí que decidí por estudiar astrobiología, de hecho yo pues ya empecé a buscar la forma de dedicarme a esto. Sí me impactó, tuvo una reacción en mi vida, en mi personal y en mi forma de pensar muy drástica, me gustó mucho, creo que de hecho hay mucho campo laboral, mucho campo de estudio para la astrobiología porque aunque se han hecho de cierta forma algunas expediciones pues conforme ha pasado el tiempo como se ha desarrollado la tecnología pues han teorías que estaban pues se han ido un poco abajo y se han dado más ideas de bueno, si no fue esto entonces que fue, Por lo que veíamos en la clase de que se hacía que en un meteorito el agua aquí salía que venía de un meteorito y hubo un estudio el año pasado en el 2015 donde se dio que el doctor lleva más tiempo aquí que en las mozas que se recogió del meteorito entonces si se entendió con el meteorito que es una teoría de hace mucho tiempo pues entonces que fue entonces pues a mí sí me impactó mucho me movió en mi caso realmente es la primera vez que me acerco a un tema tan tan a fondo ¿no? en este aspecto realmente yo a mí me gusta mucho lo que tiene que ver con la definición y este tipo de cosas de alguna manera uno siempre busca hacia abajo ¿no? que hay en la tierra que hay dentro incluso de nuestro cuerpo ¿no? a mí me llama mucho la atención el decir o sea ¿cómo corre la sangre por tus venas? cuando respiras ¿cuál es el proceso para que dos segundos tú exhales y ya no sea dióxido de carbono? más de intenso oxígeno sino dióxido de carbono ¿no? yo lo voy a hacer baja en este curso te hace voltear hacia arriba decir ¿qué hay arriba? ¿qué hay más allá de lo que yo conozco? ¿no? y que tú puedes pasar de aquí de la tierra de lo que uno conoce allá afuera donde no hay nada que uno realmente esté seguro de lo que es bueno hace rato comentaba ¿no? es que hay que buscar vida sí y si no es como la que nosotros ponemos no es como la que nosotros planteamos o ¿qué tal si ya la encontramos pero pasamos como rayito y decir eso no es porque es algo que nosotros realmente desconozamos por completo ¿no? sí me cambió la perspectiva me y más la vez que me vino el señor de la agencia espacial mexicana nos dio unas pequeñas tarjetas y me dijo ¿para qué carrera vas? ¿para qué especialidad vas? dije para biología de la reproducción y en la tarjeta me puso que no hay límite para la reproducción que probablemente la siguiente reproducción se pueda dar en el espacio y te abre un panorama diferente pero también independientemente de eso a mí me hizo poner los pies en la tierra es decir hay muchas investigaciones hay mucha pues sí mucho protocolo muchas cosas que se van a hacer en otros planetas ¿por qué? o sea en los últimos años se ha aumentado mucho la investigación hacia buscar vida en otro lado entonces ¿qué está pasando en la tierra? ¿para qué realmente estén buscando salir? ¿no? en uno de los exámenes por ejemplo nos decía el profesor que para nosotros de alguna manera ¿cuál era la importancia? le decían bueno te están enseñando a buscar vida afuera ¿no? te están enseñando a ver qué hay más allá pero yo creo que de la mano tendría que venir el qué podemos hacer para todavía seguir aquí y cuidar nuestro planeta porque es lo primero que tenemos que hacer para después decir ok ya no vamos a ir a vivir no sea amarte ¿no? te hay las condiciones después de muchísimo tiempo y las condiciones adecuadas para irte a vivir y ganarte pero si no tienes la conciencia de cómo cuidar tu planeta aquí adentro donde nosotros tenemos todo prácticamente para subsistir ¿cómo le vas a hacer a un planeta que no tiene las condiciones que tú las creas que puedes seguir teniendo tecnología? pues sí y después ¿sabes? de alguna manera tenemos que ver como todo ese ese contexto ¿qué hacer aquí para nosotros y qué hacer afuera para los demás? ¿no? porque a nosotros a veces no nos toque le toque a nuestros hijos a los hijos de nuestros hijos a los hijos de nuestros hijos pero todo tiene que empezar aquí todo tiene que empezar todo uno entonces por lo menos para mí realmente dejó mucho de como yo venía en el principio ¿no? así es y a todos gracias el doctor salió pero me dijo que seleccionan los siguientes ¿quiénes no han participado? ok vamos a sumarnos más de lejos ¿tú? ¿y tú? sí por favor este hablando un poco de esto falazmente también por ahí de repente hay gente que comenta ¿cómo vamos a empezar a buscar? ¿cómo si hay dinero para encontrar algo en Marte y no hay dinero para abastecer agua en África? ¿cómo vas a empezar a buscar vida en otro planeta si todavía no sabes qué hay en el océano? hay condiciones que facilitan buscar en un lugar en otro no se trata de dónde estés buscando o no se trata de buscar de la misma manera falazmente puede uno decir en contra ¿cómo estás buscando vida si todavía no conoces ni cómo se originó tu planeta? bueno es un poco más así como entre buscar aquí y buscar allá ¿qué estás buscando? lo importante es conocer buscar ahora sí pasamos con los compañeros preséntense por favor mi nombre es Sandra Garrido soy de Biología de octavo trimestre hola ¿qué tal? mi nombre es Marcos soy de Zapalapa y soy de Zapalapa ¿qué tal? ¿qué tal? la pregunta pero ¿ustedes ¿qué podrían proponer o de todas las situaciones que vimos ¿qué notan? ¿qué tienen en común y qué tienen en diferencia que podrían evitar o favorecer las investigaciones que yo las subjugí? bueno pues yo de la que más investigué en este último examen fue la de martes de 2020 sobre cómo han ido planeando todo esto de la parte no sé tecnológica de los humanos allá y pues creo que el principal impedimento que las que ahorita tienen es la parte pues biológica ¿no? en alguna conferencia que fui hace algún tiempo de medicina espacial comentaba un médico que hacía investigación sobre este viaje y algo que me llamó mucho la atención que siento que pues es algo demasiado amplio y que requiere investigación a fondo es un estudio que hacían sobre el cuerpo al estar en micro gravedad estudiaron el cerebro y vieron que se perdían conexiones neuronales entonces dicen pues sí podemos mandar una tripulación pero a lazo de qué tiempo pues va a ser como sonarán pero como que una tripulación de no sé de tonto ya no van a pensar igual no puedes que mandes un equipo con los mejores investigadores y todo pero qué pasa después allá pierden conexiones y siento que es como que el cerebro es entrar en otro en otro mundo y siento que es lo que más faltaría para apostar ¿no? más médicos más gente especializada en esta rama que te digan no pues ya tenemos asegurada la parte de la alimentación de la tecnología de la señal y todo esto pero creo que sí falta más por nosotros ¿no? que realmente vamos a pasar qué gente si se va a atrever a hacer este tipo de viajes no sabemos que mandar personas es mejor que tener un robot que te pueda traer en cualquier momento y pues sí me gustaría tal vez que hubiera más investigación sobre pues no sé sobre todo sobre todo eso que les comentaba bien todas las misiones tienen un propósito ¿no? pues perdida estas misiones pues esto los astronautas van con un nuevo ambiente no se pueden estar del todo desde alimentación comodidad todo ¿no? debe haber una investigación previa para que este astronauta haga su investigación y así la ciencia vaya avanzando lo que veo que hay como más es más es más difícil las agencias o sea pues es como la forma de por si el ejemplo tienen que alimentarse estas personas les sale muy caro enviarles comida por lo tanto las están reproduciendo ya este es un avance pues se ve muy sencillo pero pues es muy grande porque ya se están creando alimentación en el espacio todos estos pues tienen el beneficio de pues una mayor tecnología en un futuro para poblar el espacio en cualquier otro planeta pero pues en el caso de México pues no hay tanto apoyo por lo tanto no hay tantos recursos y hay menos investigación lo que veo es las competencias entre Estados Unidos y países europeos pues al haber competencia pues igual como que va avanzando un poco más esta etapa de conocer más el espacio todas estas misiones pues no sé voy con el mismo propósito y pues eso ya gracias no se alejen mucho porque van a tener que preguntarle a la siguiente pareja sí tocaron un cuento importante cuando hay que mandar cosas para allá luego es medio borizoso cada gramo que viene al espacio cuesta dinero entonces sí cuenta mucho qué tecnología están utilizando para mandar y además mandar cosas también cuesta dinero cuesta recursos hay materiales que se quedan allá afuera y ya no se van a recuperar eso lo que mandas por TEDx ¿cuál es tu? ya volvió entonces el percusión el problema anda en ir cosas de los chicos del grupo ¿ya todos participaron? no ¿quién falta? a ver faltas tú faltas tú 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 6 correcto entonces vamos primero con ustedes dos luego ustedes dos a ver otra vez 1, 2 y terminamos con ustedes dos y terminando por ahí hay gente que estaba inquieta que quiere y tienen razón esto es un foro la idea fue hacer un foro de jóvenes por jóvenes y para jóvenes ya lo dije el futuro es de ustedes y ustedes van a tener que construirlo junto con sus compañeros de otros países y en esto ahorita estaba con nuestros compañeros que ya se retiraban les comentaba yo que la agencia de la universidad mexicana ya ha establecido convenios de colaboración con agencias de otros países de diferentes tipos de convenios pero dentro de esos convenios están convenios de intercambio de estudiantes universitarios que estén ya terminando su licenciatura en diferentes áreas sencillamente empezaron en el área de ingeniería pero se estarán abordando otras áreas para hacer estancias profesionales en laboratorios de otras agencias espaciales y de otras universidades es algo que estamos empezando a construir en México como país reconstruir porque ya hace 50 años tuvimos una agencia espacial formar las decisiones a nivel de gobierno formar las decisiones a nivel de comunidad académica esa agencia era la Comisión Nacional del Espacio Exterior desapareció y eso fue en 1977 y tardamos casi 20 años en hacer otra vez una agencia espacial hace 6 años que se aprobó la ley de creación de la agencia en julio de 2010 y ha costado mucho trabajo que empiece a cumplir con las obligaciones que por ley tiene pero no la puede hacer la agencia sola la tiene que hacer con jóvenes y con profesionales mexicanos que a través de su colaboración directa o indirecta a través de universidades o de empresas colabore con esta instancia del gobierno federal mexicano una agencia espacial por ley a nivel mundial es una instancia de un gobierno de un país y es la que hace que este país pueda participar en el uso pacífico del espacio exterior para beneficio de la tierra y para beneficio del uso del espacio más allá si no teníamos agencia espacial íbamos a quedarnos con las universidades departamentos que hicieran algo como el departamento de estudios espaciales de la UNAM que tiene 50 años de existir y que está en un rincón en el instituto de formación actualmente ya hay más pero ha costado mucho trabajo porque han sido esfuerzos individuales lo que requerimos son esfuerzos nacionales y además contra una cultura nacional que no tiene incorporado el concepto de espacio dentro de esa cultura de espacio extraterrestre si tiene incorporado el pensamiento científico y la actividad científica como curiosidad casi casi no como algo útil y necesario para el progreso social y el bienestar de la población muchas veces los mexicanos la gente común y corriente y hasta quienes toman decisiones ven a la ciencia como una curiosidad como el bufón de la corte medieval no se le dé valor este año que ha habido problemas en los ingresos del país y se han recortado los presupuestos federales uno de los primeros presupuestos que se empezó a recortar por presupuestos en ciencia y tecnología estamos tenemos décadas pugnando porque se invierta el 1% del PIB en ciencia y tecnología apenas llegamos al punto 5 como país es decir porque la cultura científica no ha permeado a la sociedad mexicana como debiera si la cultura científica en lo general no lo ha hecho la cultura de la ciencia espacial menos es por eso que es tan importante que no solamente ustedes están interesados algunos ya venían con el gusanito y por ahí encontraron hay dónde así hay dónde algunos de ustedes dijeron yo me inscribí porque necesitaba los créditos la honestidad es fundamental pero fue muy satisfactorio creo que para el grupo el escuchar a estos compañeros de ustedes decir pero me gustó y me interesó y ahora hasta lo he hecho mío es decir se han incorporado este pequeño aspecto de la cultura general humana como parte de su cultura profesional y eso ya es un gran salto para la humanidad lo que sigue es que esto lo cultiven en sus comunidades en sus familias en sus grupos de amigos para que entiendan todos como sociedad entendamos todos como sociedad que así como el conocimiento científico es bueno porque uno se siente más satisfecho y además es a veces muy útil muchas veces es muy útil nos ayuda a resolver problemas así como la ciencia biológica la ciencia química la ciencia física la ciencia social que sea en algo contribuye al beneficio de la sociedad la ciencia aeroespacial en mucho contribuye al beneficio de la sociedad y lo ha hecho en los últimos 50 años en los últimos 25 años ¿quién de ustedes no tiene teléfonos celular? no es que no lo tenga en este momento ¿quién de ustedes no ha poseído o usa un teléfono celular? ya no levantan las manos antes era uno el que levantaba la mano que tenía el celular así 10 años mi primer teléfono celular lo compré en 1991 y era porque donde me fui a vivir no había líneas telefónicas de alambito entonces tuve que comprarlo por necesidad y no salió barato el teléfono celular se inventó en 1985 si no me equivoco y se pudo inventar porque ya la electrónica se había reducido en cuanto a tamaño ¿por qué se redujo? ¿por gusto de la industria? no por necesidad del espacio porque ya lo mencionó Ariel para mandar cosas al espacio y lo revisamos en el curso y curioso lo estudian en sus cursos de física y de espontánea pero nadie lo entiende mandar cosas lejos cuesta masa masa requiere F fuerza segunda ley de Newton y la fuerza cuesta mientras más grande es la masa más costosa lanzar por eso es que la electrónica se fue haciendo chiquita 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 en 1957 en 1961 los dispositivos electrónicos eran bulbos de este tamaño pregúntenle a sus abuelitos por los los estereofónicos que tenían en su casa eran unas cosas de este tamaño ah los tenemos en el MP3 acá en la oreja ¿no? ¿por qué se pudo? pues por la reducción de la masa de la tecnología electrónica para que le explique mejor profesor ¿cuál es la velocidad de escape? no me acuerdo porque son como cuarenta y tantos mil kilómetros por hora son 24 mil kilómetros por hora la velocidad de escape hacia la órbita la velocidad de escape gravitacional más allá de la órbita son cuarenta y tantos mil kilómetros por hora alcanzar esa velocidad mientras más grande la masa se requiere más billete más combustible por eso es que cuesta tanto trabajo porque cuesta mucho dinero entonces yo viajo abajo a costo ahora se me mantengo de nada algún día iré a despacio entonces es lo importante que esta cultura permite hacia no solamente hacia ustedes hacia el resto de la sociedad porque gracias a esa tecnología tenemos ahora tecnología en el bolsillo no solamente en cuanto a la a la electrónica ¿quién usa tenis con suela ligera? revisen la suela de sus tenis o de sus botas revisen las botas desde hace 30 años con los tenis desde hace 30 años esos polimios se desarrollaron precisamente también por la carrera espacial algunos polimios ya existían como el policarbonato de los anteojos si lo hubiera hecho con mis anteojos viejos se habían roto el policarbonato que es el polimio que se usan actualmente en los anteojos fue descubierto dos veces sintetizado dos veces en los laboratorios con una diferencia de pocos años en la década de los 50 primero en Alemania y luego en Estados Unidos es decir cuando salió de Sputnik ya existía el policarbonato los Estados Unidos empezaron a usarlo en las cabines de esos aviones los aviones de combate pero se dieron cuenta que era el material para hacer las escasandas de los estimatas eso estimuló al mercado y se le encontraban otros usos como por ejemplo para los anteojos antiguamente era típico encontrar gente cuando el anteojo rajaba aquí y por la calle con el peligro de que se terminara romper y lastimaba los ojos hoy en día el vidrio está prohibido para uso óptico todos los anteojos tienen que ser de policarbonato todos y eso abatió los costos cuando los sintetizaban y cuando los usaban en la carrera espacial era carísimo incluso se hacían algunos tubos de ensayo tubos para centrífugas de policarbonato cuando yo hice la carrera en el agonatório que yo trabajaba en el servicio social para las ultracentrífugas usábamos tubos de policarbonato los tratábamos pero como si fueran de oro porque eran carísimos hoy en día el policarbonato se encuentra en los escos compactos es decir el uso masivo de la tecnología abate los costos cuando esta tecnología se socializa se encuentran nuevos usos y se abaten los costos beneficia a la sociedad y la carrera espacial la investigación espacial ha sido un motor que ha impulsado esto por eso es tan importante que este tipo de conocimiento permee a la sociedad no solo en nuevos profesionales en nuevas carreras o en sus carreras en nuevas áreas sino que lo conozca la gente que está allá fuera de las universidades y entonces cuando sale algún proyecto espacial en México y los diputados lo expliquen digan los ciudadanos no diputados están equivocados hay que apoyar esos proyectos de investigación los proyectos de desarrollo en el país y entonces seremos menos dependientes y entonces nos beneficiaremos a la sociedad y en general un poco más es el verdadero valor de este curso la importancia que va más allá de solamente preguntarse de una manera muy importante hay que depender de la vida en el mundo bien entonces ya para no hacer más de mi parte por favor pasen gracias gracias hola buenas tardes mi nombre es Alfredo soy biología experimental de aquí de la guanista palaca buenas tardes mi nombre es Bianca González Bravo García estudio la licenciatura en biología experimental y soy de la guanista palaca bien la pregunta la va a plantear ¿Ariel? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno pensé que la voy a preguntar es más que vamos a comenzar unas preguntas de los que nos acompañan a ver mi cabrón por favor bueno el último por favor preséntate por favor hola ¿qué tal? soy Javier Zamora estudio en la guanoso chiquito estudio medicina este bueno mi pregunta era un poco más técnica hacia lo que comentó el compañero nos mencionabas que los primeros trajes espaciales les cargó chicos nos podrían me podrían explicar cómo es esto o sea cómo se expandieron por no tener presencia bueno bueno de las últimas condiciones atmosféricas y que se encuentran en el exterior de la tierra de lo que va a depender el traje y veíamos que el traje está compuesto por por distintos elementos o sea todo lo que mantiene la vida dentro del traje o sea mantiene vivo al ser humano o al sujeto que está dentro de él pues normalmente está dentro del traje está el oxígeno que se va a utilizar está pues lo que lo mantiene en la temperatura ambiente para que el cuerpo pueda tener su equilibrio pero cuando el bueno yo entendí que cuando el traje salía de de la atmósfera o sea ya estaba fuera de la tierra el cuerpo tenía cambios en su estructura o sea es que era como como si la presión dejara de mantener al cuerpo en esa estabilidad y de repente toda la sangre y los órganos o sea estuvieran en un como cuando tenemos un globo y el agua pues lo ponemos en la mesa y el agua se mantiene hacia abajo cuando está en el espacio esa esa agua está pues en todas las paredes del cuerpo entonces los trajes tenían que mantener esa capacidad para poder tener el equilibrio en el cuerpo y que no existieran tantos cambios bueno igual en las últimas clases que tuvimos tuvimos la oportunidad de conocer a un doctor que trabaja en la NASA que trabaja él nos explicó los tipos de trajes que se utilizan diferentes tipos de trajes dependiendo de las misiones que se vayan a realizar como por ejemplo es muy distinto un traje espacial de alguien que va solo a orientar el planeta de alguien que va a viajar hasta la luna bueno fuera de del planeta a cualquier sitio es muy diferente el traje espacial aquí la la gravedad de la tierra tuvo un papel importante en lo que es el organismo porque bueno ya como dijeron muchas veces en el espacio la sangre fluye homogeneamente y aquí la gravedad ayuda a que la sangre fluya diferente un pequeño detalle no es exactamente eso ¿alguien llevó el curso de física biología con su servidor? yo sé uuuh aferas la iban y la habían dado en la primera clase o la segunda hacemos una experiencia de medición de una de un compañero de ustedes o compañero casi casi hombres no tengo menos mujeres en esa primera clase los medimos horizontales y luego verticales hazlo contigo con algún amigo o con algún familiar mídelo horizontal acostado en alguna superficie y luego lo mide este pie cuando lo mide su horizontal llevan a medir hasta dos y medio o tres centímetros más por la expansión de los discos por la fuerza de gravedad como los discos interverterrales son flexibles son deformables desde un punto de vista físico no son indeformables son deformables el tejido óseo es prácticamente indeformable es lo ya calcificado cuando se apilan las vértebras junto con todo el resto del tejido la masa encefálica el cano ¿cuánto cuesta un cano humano? 4 o 5 kilos 4 o 5 kilos más o menos dependiendo de lo que tengas tiene o no tiene puede ser experimento haga unos discos de madera por ejemplo pónganle discos de una espuma en medio y pónganle una masa de 4 kilogramos encima y van a ver que se comprimen y eso es lo que provoca que cuando una persona está acostada crezca en longitud respecto a su longitud vertical cuando está uno en caída libre de hecho lo que sé es que la fuerza vectorial de la fuerza de gravedad está neutralizada por la por las otras fuerzas que actúan radialmente alrededor de la persona de modo que la fuerza de gravedad o el vector de la fuerza de gravedad se unifica la suma total de fuerzas es cero por eso por ahí han puesto que cuando alguien les diga te amo con todas mis fuerzas siempre que sea en caída libre podemos experimentar la caída libre de manera muy fácil y más fácil así en el pequeño instante entre que voy hacia arriba y luego regreso hacia abajo en esa pequeña fracción de segundo no estoy ni cayendo ni ascendiendo las fuerzas vectoriales están en cero y en ese momento estoy en caída libre como cuando estoy en órbita de la Tierra o cuando estoy entrayendo hacia la Luna o hacia Marte o alrededor del Sol donde no hay una fuerza neta entonces eso provoca que sucede lo mismo que cuando te acuestas horizontalmente digo porque en la estación espacial se acuestan horizontal vertical no hay ni arriba ni abajo porque están en caída libre eso fue lo que experimentaban los primeros astronautas y cosmonautas que hicieron los trajes a la medida cuando ni a Shepard ni a Brisson en el caso de los norteamericanos les afectó porque sus vuelos duraban 15 minutos y estuvieron en gravidez 5 minutos fueron 15 minutos de subida y de bajada estuvieron en gravedad cero o microgravedad o en caída libre durante pocos minutos menos de 5 minutos realmente el problema se empezó a experimentar cuando empezaron a estar en órbita y en más de 2 o 3 horas fue entonces cuando se empezaron a a a estirar o a elongar porque ya no había una fuerza que comprimiera los discos y empezaron a sentir molestias en los hombros en los abajos en las ingles porque todas las todas las articulaciones se dieron sin presión entonces el esqueleto en general se expandió y llegaron a crecer hasta 3 centímetros sí cuando regresaron a la Tierra pues ya se perdió la incomodidad el problema era el tiempo que iban a estar ahí lo más que estuvo un astronauta de Mercurio en órbita fueron creo que como 6 horas no estoy seguro hace mucho tiempo y no lo acuerdo fue un chico muy pequeño encuentran los datos en la historia espacial naturalmente más la NASA que los rusos o los soviéticos tiene toda todo el registro de todas soluciones espaciales circuladas complejas entonces ahí pueden consultar toda la información médica fisiológica histórica transmisiones radiocomunicación y ahí se pueden enterar de muchas de estas anécdotas a raíz que se dieron cuenta de eso porque les apretaba los trajes fue entonces cuando se dieron cuenta los médicos los médicos que no habían considerado la física en la caída libre no se había experimentado antes a partir de entonces los trajes espaciales se hacen más holgados de hecho los trajes actuales como el que mostrán hay de varias tallas y siempre se llevan sea el ruso sopol de vuelo o sean los trajes para actividades vehiculares hay de varias medidas dependiendo de los otros que van a ser la actividad exterior se han observado otros efectos otros efectos fisiológicos como por ejemplo eso lo vimos en la última clase cuando vimos los problemas de edemas grandeales porque lo mismo que pasa con el esqueleto y el tejido interconectivo en las articulaciones sucede con todos los fluidos se expanden de forma radial entonces normalmente ya a mi edad andamos en las piernas con varices una forma de resolverlo sería inscribirse como astronauta y que le dan a la espacial porque entonces ya los fluidos la sangre el plasma completo la linfa no se precipita hacia las piernas sino que se extiende por todo el cuerpo de manera homogénea el problema es que andas luego se te hinchan los ojos se te hinchan las orejas se te hincha todo y el problema es que también el fluido entra en el cráneo y llega a haber el lema espalico llega a haber una mayoría de entrada de fluido a las cavidades oculares y entonces se ejerce una presión sobre los globos oculares que los deforman y provocan problemas en la visión todo eso son temas en este momento de investigación investigación biomédica y es por eso que hay la especialidad en medicina aeroespacial se estudia en el caso de los niños en la Universidad de Wright y tenemos yo conozco al menos un médico mexicano egresado de allá el doctor Carlos que él es piloto aviador de hecho trabaja en Aeroméxico es un trabajo a tiempo completo es médico cirujano egresado de la UNA y tiene la especialidad de medicina aeroespacial por la Universidad de Wright en los Estados Unidos y forma parte del equipo de médicos aeroespaciales de la NASA siendo mexicano él estuvo atendiendo estaba entre el equipo de médicos que revisaban las tripulaciones de los transbordadores espaciales les ponían palomita y entonces podían viajar y que lo recibían al regreso para revisar su estado de salud general actualmente como viajan desde Rusia desde Kazajastán son médicos rusos en colaboración con médicos europeos y norteamericanos los que realizan las tripulaciones que regresan de las naves fríos pero sí es una especialidad que se retire ya y que tiene impacto más allá de los vuelos espaciales en la industria aeronáutica entonces es un campo que en México está muy descuidado hay muy pocos médicos espaciales yo conozco a los otros y uno ya está en el retiro es un doctor Iglesias que él estuvo en el cuerpo de médicos que vigilaron a los astronautas de Apolo el escardiólogo y de hecho le hizo un tratamiento a distancia a Bill Anders en la misión del Apolo 8 cuando estaba en órbita en la luna le dio una adenia y a través de los electrónicos que tenía conectados y le mandaban por ahí sus principios eléctricos que le lograron reacomodar el ritmo cardíaco a Bill Anders el primer tratamiento de medicina en la historia de la humanidad bien chicos bien elegidos vamos ahora con bien allá me falta cobardemente huyó vamos entonces con esta pincera allá atrás y terminamos entonces con a ver ve si hay alguien en la cabina entonces adelante por favor porque ya vamos a terminar nos quedan 12 minutos buenas tardes mi nombre es Jair Delgado estudio biología elemental aquí en Juanita buenas tardes mi nombre es el niño salvador y estudio biología a reactivar una desaprobación que tenemos y las preguntas las vamos a plantear así es que ya el otro chico que estaba conmigo bien tiene que preguntar allá atrás a ver bien Rafa por favor buenas tardes bueno soy alumno de aquí de Gómez Zapalá para biología experimental segundo trimestre y bueno José Manuel no lo iba y bueno mi pregunta es ¿cuáles son las principales modificaciones que se han visto en seres humanos en el espacio? modificaciones tanto físicas como psicológicas pues bueno ya han comentado un poco a lo largo de este debate los cambios que han habido que se han visto como por ejemplo lo de los discos intervertebrales los edemas cerebrales las pérdidas las pérdidas en conexiones en el cerebro pues son bastantes que van poco a poco todavía se van se siguen descubriendo porque todavía estamos casi que en pañales en cosas del espacio y de medicina de medicina espacial también lo de los huesos como se van este osteoporosis la osteoporosis todo eso funciona bueno muy el el factor más importante y el tendría siendo la gravedad la falta de gravedad porque pues nosotros como se planteó en principio hemos sido evolucionados conforme a las condiciones este que que vivimos en el planeta aquí pues no son cosas que que pasan de la noche a la mañana son son estamos hablando de evolución de miles de millones de años que que hace que nos adaptemos a estas cosas nosotros ahorita es muy corto el tiempo que ha pasado relativamente desde que fuimos al espacio entonces es imposible que nos adaptemos de la noche a la mañana por lo que pues estos estudios de medicina espacial sirven para ir mejorando en cuanto a los equipos de protección para los astronautas de para que pues vayamos evitando cada vez menos estas cosas que pasan a los astronautas pues si así una lista que tenga de las cosas que les pasan pues no nada más es lo lo que hemos escuchado pero si incluso una vez leí que que uno de unos astronautas que viajaron en las misiones a polo tuvieron problemas psicológicos después la verdad no me acuerdo cuál astronauta y pues también en lo de cáncer ¿no? con las radiaciones solares que luego pueden tener según también tuvieron cáncer este tema lo tratamos un poco en el curso nos acercamos más a los principios físicos químicos de los que hay de la información y la información de la vida solamente al final hablamos un poco más de fisiología cerebroquímica aunque mencionamos algo al respecto es curioso que uno de los astronautas de Apolo XIII Jack Seifer efectivamente murió por cáncer pero no fue a raíz del viaje espacial el cáncer parece que ya fue por cuestiones genéticas ya estaba predispuesto y fue de hecho poco tiempo después de la misión de Apolo XIII mañana pasado mañana se cumplió y no sabe más de que tenemos un problema sí fue un 13 de abril Apolo XIII y estaban a 13.000 y no sé por ahí salió el 13 pero fue realmente casual y fue realmente casual que efectivamente murió poco tiempo después de haber llevado la misión después de que regresan él se da de baja de la NASA y empieza una carrera política es electo para ser congresista en los Estados Unidos y de hecho como a los 4 o 5 años y ni siquiera pudo tomar posesión fue electo por su distrito y no pudo tomar posesión porque efectivamente murió por cáncer pero el cáncer que él sufrió no está asociado a la misión de Apolo XIII que de hecho tendría que durar un día más de lo que duró debido a la falla iban a estar al menos un día en la luna finalmente llegaron y se regresaron nada más por la falla que se dio estando a dos terceras partes del viaje ya estaban más cerca de la luna que de la tierra por eso que terminaron dando una vuelta gravitacional y aprovechando la aceleración gravitacional para regresar a la tierra mencionado en el otro ah en el caso de Armstrong no él murió después de una cirugía de bypass coronario pero tenía ya más de 80 años el señor igual podría seguir vivo si la operación no hubiera tenido más bien fue una recuperación post-operatoria la que le generaron los problemas quizá debido a la edad que había provocado a su muerte en tanto prematura y es curioso porque a pesar de que atravesaban los intrusos de la lesión de su vez por el doctor Banal en el satélite de Vanguard que fue el primer satélite de los americanos después de Sputnik muchos argumentan dentro de los mitos muchos mitos que hay alrededor de los espacios que nunca fueron a la luna porque tenían que haber atravesado los intrusos de la radiación y se habrían muerto por fallecía lo más curioso es que tenemos astronautas todavía los mismos Goss Aldrin vive tiene más de 80 años Jim Zerman vive tiene más de 80 años Jack Schmidt vive tiene más de 80 años parece que es todo lo contrario de ir a la luna parece que distingue la vida entonces no hay una correlación hasta el momento y si se está tomando en cuenta más seriamente el posible efecto de la radiación espacial dado que se está pensando en viajes de mayor duración lo que hace que entonces el sometimiento del cuerpo humano a radiaciones ionizantes se dé durante más tiempo en el caso de la medicina los médicos que trabajan con radiaciones o se trabajan todo alrededor del uso de rayos X no solamente como radiólogos sino algunos cirujanos que tienen que usar proyectores de rayos X para ver que están haciendo adentro del cuerpo humano que usan mandiles de plomo tienen descansan unos tienen vacaciones cada tres meses que proporcionan continuamente sometidos a radiaciones ionizantes todos ellos de hecho les dan vacaciones más seguido para que descansen de esa radiación al pensar en viajar más lejos significa mayor tiempo en el espacio y mayor sometimiento a radiación ionizante a radiación de alta energía los viajes a la luna son muy cortos tres días de ida tres días de vuelta más la estancia en el lugar lo más que estuvieron fueron Apolo 12 tres días y en Cernan y Yacu 3 días explorando la luna estuvieron en toda la tierra 10 días no es nada prácticamente no ha habido un efecto sustancial en cuanto a la radiación ahora sí cuando se está planeando la misión en la nave Orión la nave Orión tiene un pequeño aislante contra la radiación pero es por eso que a pesar de que el primer vuelo de prueba de la nave no tripulada fue hace ya van a ser dos años se está revisando toda la información que se le acabó en ese vuelo que llevaban muchos sensores para hacer una segunda misión no tripulada ahora para probar los sistemas en la orbital una la misión fue simplemente más allá de los situaciones de la radiación de la nave regresó esta revisión pero de todos los datos les digo para el año que entra 2017 se tiene pensada la segunda misión de prueba de la nave no tripulada a Orión a la Luna y de regreso para tener más datos y en la tercera misión probablemente para el 2020 ya llevaría astronautas a una misión para capturar un asteroide pero la misión significa ya por lo menos 15 días lo que implica ya una mayor de las queremos ver qué nos puedes aportar en esta discusión para que se hagan la participación y por allá habría una aportada ¿qué pasa que planteaste esta pregunta a la siguiente pared? es interesante para llegar una completa explicación del doctor sería yo leía lo respecto y lo que agarró la atención en cuanto a las reacciones o modificaciones como mencionaba pues ya son numerados pero principalmente son de tipo depresión y de temperatura lo que yo destacaría de este punto sería la etapa del viaje desde el despeje hasta el contenedor en contacto con la atmósfera o diferentes capos de la atmósfera y este el el canal exterior el regreso y nuevamente el aterrizaje me llamó también la atención una parte de la película independientemente de las críticas con sus gustos en la película del hábito en la parte casi final donde la astronauta finalmente logra aterrizar a la tierra y se ve como la representa la actriz la incomodidad de caminar tras el tiempo que estuvo en el espacio y como que se siente esa pesadez en el cambio y en cuanto a lo último que iba a mencionar al doctor de pues la exposición en el espacio o el tiempo que permanecen estas personas que han tenido esa oportunidad pues ha sido relativamente cortos como para que tenga una mayor consecuencia sin embargo yo creo que el retomando durante el punto anterior de la medicina es especial yo creo que para debe de haber un ambas ciencias tanto la tecnológicas como para pensar en un viaje de mayor duración tripulado debería la FARC con datos tecnológicos científicos y descubrimientos por la medicina y bueno evitar modificaciones no se veas como una misión fracasada como fue muchas veces al principio donde las modificaciones realmente eran la muerte sería todo directores bien por favor participaciones 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 hablando del cáncer como tal en cuanto a a un efecto por las radiaciones tenemos que diferenciar primero dos cosas una cosa es cáncer como tal una enfermedad y otra cosa es que las afecciones fisiológicas que tiene el cuerpo humano después de exponerse a cierto tipo de radiaciones no es lo mismo el cáncer es un conjunto de sucesos que se dan y favorece el crecimiento la hiperplasia de un tejido es un grupo de células que crecen desorganizadamente y para que esto se dé necesitamos muchos factores no solo radiación o no solo fallas genéticas en una célula se necesita un conjunto de sucesos que favorezcan además del crecimiento la angiogénesis que es la formación de vasos nuevos para este tejido necesitamos que algo lo nutra que le llegue sangre a este tejido que no sea atacado por el sistema inmunológico porque todos los que estamos aquí seguramente el 90% de ustedes tienen alguna célula cancerosa en su cuerpo y en este momento está siendo destruida por los lipocitos natural killers entonces tiene que haber muchísimos sucesos que favorezcan la aparición del cáncer no solo de la radiación la radiación como tal ya habiéndola como un ente patógeno que daña al cuerpo humano tiene otros efectos lo que pasa en la radiación y me imagino que no sé ustedes saben más del tema que yo el ADN no siempre se ve afectado por la radiación sobre un punto específico en el cual la radiación ionizante puede lesionar al ADN y es cuando este no está condensado es decir cuando la célula está a punto de reproducir cuando el ADN se se alinea por así decirlo es cuando se ve afectado por la radiación ionizante y es cuando entonces se pueden modificar las bases nitrogenadas para que haya una alteración en la reproducción de nuestra célula pero cuando la célula está normal no y de hecho los principales efectos que se ven cuando el cuerpo humano se expone a la radiación es la lesión de la mucosa intestinal y ya después otro tipo de tejidos que se reproducen más rápidamente o los que están en reproducción y ya para terminar rápido las lesiones principales que se ven asociadas a los viajes espaciales que yo he leído principalmente es la atrofia muscular y la atrofia ósea esto es porque el cuerpo humano necesita estar bajo un estrés mecánico para estimular el crecimiento del tejido muscular y del tejido ósea el tejido ósea normalmente se encuentra en resorción y en generación constante existen osteoclastos y osteocitos osteoblastos que van formando y destruyendo hueso dependiendo de las necesidades mecánicas que tiene el cuerpo entonces cuando se encuentran bajo estrés mecánico el hueso tiende a crecer al igual que el músculo cuando se salga en ejercicio literalmente están rompiendo su músculo para que se formen nuevas fibras y por eso se hace más grande cuando van al espacio hay menos fuerzas que ejercen sobre su cuerpo y entonces el músculo no necesita ser tan grande para moverse entonces son más que ya perdón gracias muchas gracias por eso es muy importante este tipo de foros no solamente de biólogos de un lado de médicos por otro de ingenieros de médicos por otro esa es una de las se supone que es una de las virtudes del modelo humano del modelo departamental pero a veces somos como pequeñas facultades creo que estamos no solamente dando cuenta que rompemos el hueso y el músculo tenemos que romper inercias entonces los invitamos a que hagan este tipo de intercambios hagan estos foros ustedes y con mucho gusto les ayudamos chicos me senten hola yo soy el mar del ángel soy bióloga bueno voy a ser bióloga experimental estoy en la licenciatura y estoy en la materia de la rosa buenas tardes no necesito al canal los libros de la historia mental aquí vamos a parar pregunta aquí salita yo pregunto ah ya recuerdo la pregunta del compañero que no pudo permanecer que tenía un compromiso después tuvo que retirar él me planteó que estaba de acuerdo así en corto me planteó que estaba de acuerdo con la afirmación que se hizo muy al principio de que no sería factible no sería sensato aparentemente buscar vida en titán por el argumento de la relación líquidos agua en el sentido de que forman fases fases que dan lugar a la formación de vesículas que son las membranas celulares que sepan tres compartimientos realmente el compartimiento intracelular el compartimiento de la membrana celular la interfase lipídica es un ambiente hidrofóbico de baja conductividad eléctrica y que los separa al compartimiento hidrofísico interior del hidrofísico exterior celular podríamos plantear algún escenario en el cual pudiera aún teniendo un ambiente rico en el organismo de titano pudiera dar lugar a la formación de algo similar a una célula que no conocimos por detrás bueno es que a lo que yo he dido de la pregunta lo que se intenta es tratar de buscar una formación de alguna membrana en alguna otra parte con algunos otros sustratos y algún otro medio ambiente entonces prácticamente lo que tendríamos que empezar a ver como ya lo había mencionado es saber qué es lo que queremos encontrar porque de cierta forma lo que podría llegar a ser o lo que podría llegar a plantearse es de una manera otra tratar de colonizar al mundo de nuestro planeta tratando de meter algo que nosotros ya conocemos y nosotros ya sabemos cómo estar comportando en ciertas condiciones y tratar de meterlo a un estrés en donde realmente no sabemos cómo se vaya a comportar pero probablemente lo que nos queremos esperar es ver si realmente puede seguir subsistiendo o no puede seguir subsistiendo esa sería una base para saber si se pueden tomar células o líquidos o las vesículas en alguna otra parte del medio ambiente primero tratar de ver qué es lo que tenemos y tratar de meterlo a ciertos estrés para ya de ahí empezar a ver si realmente se puede encontrar en alguna otra parte del universo la formación de este tipo de células o alguna otra forma de vida que no tiene que ser nada más podemos encontrar alguna otra cosa y pues prácticamente eso es lo que lo quiero portar tendremos que saber que es lo que estamos usando bueno desde mi punto de vista tenemos que recordar los orígenes de la tierra porque si aquí lo que surgió para crear la membrana fue algo que separara del material del agua o sea que separara cada célula pero allá lo que hay más es hidrocarburos hay que costumbrar lo que conocemos como vida porque aquí pues se dio esa condición pero ya no sabemos si la membrana tendría que ser permeable para hidrocarburos para que pueda ser su tipo de panzorrelina es una pregunta que queda abierta bueno no se ve no se ve porque como habíamos visto en clase hay hidrocarburos pero si no hay gastos de que haya habido algún tipo de mejor agrón de dos se originan estos hidrocarburos porque aquí nuestros hidrocarburos se originan de sedimentos animales y ya como le pasa el tiempo entonces puede ser que la composición de los hidrocarburos de allá al no ser de sedimentos de animales o de algún tipo de herida si tengan ciertas sustancias ciertos componentes que pueden en su momento en la conjugación de estos ser posibles para que formen un tipo de membrana a mí algo que me llama la atención de lo que estoy comentando es que dentro de la parte de la zona habitable que tenemos dentro de nuestro sistema solar me dicen como un tipo Venus la Tierra y Marte en cierta forma siento que en nuestra Tierra ya tuvo esas condiciones que probablemente en ese momento tiene Venus entonces yo siento que lo que les hace falta a Marte y a Venus no es tanto que se adapte bueno no es tanto que ya haya pasado la vida que haya tenido vida o para algún momento pueda llegar a tener vida sino que yo creo que les puede llegar a faltar a esos planetas es madurar por así decirlo que tengan algunas condiciones que puedan hacer sus cambios atmosféricos porque si nos vamos a los orígenes de la Tierra como dice mi compañera antes nosotros pasamos por distintas fases de la atmósfera y por ciertas formas por ciertas cosas que empezaron a surgir aquí empezaron a cambiar y precisamente por eso ahorita tenemos vida como nosotros la concebimos entonces yo opino o yo creo que eso es lo que hace falta a los otros planetas que maduren un poco sus atmósferas y yo siento que en ciertos en algunos años podría llegar a suceder que probablemente menos o Marte pueda llegar a tener algunas condiciones que la quiera se va a destipular lo importante finalmente ya sabemos que es o hacemos el experimento o esperamos algunos miles de millones de años ahora finalmente por qué hipótesis se puede plantear por base en los conocimientos que tienes en ese momento y la hipótesis se puede poner esa prueba a través de un modelo experimental y ya sea el modelo experimental que soporte o no la hipótesis se va a preguntar prácticamente por esa cosa la parte difícil es el diseño experimental el diseño del protocolo experimental y para eso a veces si hace falta revillete a veces no a veces se pueden hacer modelos muy sencillos como los primeros que se hicieron sobre origen de la vida de hecho los segundos modelos para escribir la origen de la vida no importa si en la tierra o en cualquier otro cuerpo astronómico mostraron que en las arcillas se pueden llevar a cabo síntesis adiótica de biomoléculas simples en arcillas en simplemente superficies no necesariamente tenerse en el matraz original de Mille de Yuri un ladrillo casi casi un ladrillo esterilizado al cual se les agregaban sustancias muy simples de las que encontramos en el polvo cósmico bajo la influencia de alguna fuerza física externa fuera luz fotovoleta por cargas eléctricas o alguna otra región de espectro electromagnético daba lugar a la síntesis de azúcares simples de aminoácidos simples hay muchas formas en los últimos 50 años después del experimento de Mille de Yuri hemos encontrado muchas otras formas en las cuales en otros cuerpos celestes en el sistema solar y probablemente en otros sistemas estelares en la piel áfrica sería factible que se formaran esas biomoléculas de ahí el planteamiento de ese modelo matemático que llamé un poco su atención al principio de la sesión de hoy que fue planteado originalmente por la ecuación de Frank-Grell es decir la ecuación de Frank-Grell no solamente sintetiza los factores fundamentales sino que abre pequeñas puertas para plantear modelos experimentales eso en cuanto a origen de la vida y en cuanto a la expansión de la vida humana pues hace falta muchísima investigación se ha realizado mucha investigación biomédica desde las primeras misiones espaciales que fue las soviéticas y norteamericanas hasta el principio de la década de los 60 hoy en día la Estación Espacial Internacional es un laboratorio internacional que está siendo usado por universidades de diferentes países del mundo y por empresas tanto alimenticias como farmacéuticas como químicas para llevar la investigación científica más allá con esas falsas etiquetas de básica y aplicada pero para tratar de contestar preguntas de cómo podemos viajar al espacio y cómo ese conocimiento nos puede ayudar a mejorar la vida de los humanos en el tiempo lo que hemos aprendido de la osteoporosis por falta de estrés y la habitación en los astronautas finalmente ha seguido para mejorar los tratamientos para los pacientes de osteoporosis por múltiples causas que hay en la vida hay tanto por cuestiones genéticas hay por cuestiones de edad hay por cuestiones patológicas hay por cuestiones clínicas los que están encamados por meses sufren un tipo de osteoporosis debido a la falta de estrés mecánico entonces hace mucha falta trabajo transdisciplinar chicos comuníquense con sus compañeros de otras licenciaturas trabajen preguntas abiertas echen a borrar la imaginación y mañana vamos a continuar echen a borrar la imaginación en esto con un tema que ya está en trabajo afortunadamente tenemos gente profesores que pueden colaborar con ustedes y en particular mañana el tema es la vida humana en espacios confinados viene el profesor Carlos conteras del área de psicología social él ha trabajado precisamente psicología en espacios confinados y viene un hidroviólogo que es de la UAM buzo profesional instructor de buceo ha trabajado en espacios confinados allá abajo para plantear transferencias conocimientos como retos a futuro entonces los invitamos a continuar en la semana de la cosmonáutica en la UAM y en colaboración con la Fiscalía Mexicana hasta hoy al próximo viernes 15 de febrero chicos a mi que más allá gracias Soy Marco Velázquez y estoy estudiando aquí la licenciatura en física en aquí en esa palabra bueno tú planteaste algo que me llamó la atención al principio dijiste que ¿cómo es posible que en realidad si una célula tuviera vida o existiera en Titán y no en Marte? bueno racionando esa pregunta yo llegué y dije para empezar ¿cómo podemos saber si eso es vida? si en realidad la única tipo de vida que conocemos es la terrestre entonces yo pensé y dije bueno tendríamos que buscar lugares extremos aquí en lugares extremos aquí en la tierra para buscar vida o no sé en lugares muy extremos ya sea en el fondo del mar o en en volcanes no sé entonces de ahí basarnos en saber si es posible haber vida en Titán o en algún otro lado sería una búsqueda a ciegas pero bueno es lo que la cita es recordemos que estudiamos el caso de la vida en los sonos avizales vida la que llamamos actualmente biología extremófila hemos encontrado bacterias en otros lugares no sé si tú vas a portar un poco más y ya pasa la conducta de hecho no fue tanto de que hubiera bien más bien el tratamiento al final fue de que si hay muerte que son las que puede tener las condiciones habitables no existiera verla como a lo mejor posiblemente en alguna de una de Júpiter como la de Júpiter o Europa si le podría tomar en cuenta que está fuera de la zona habitable o sea entonces hay agua líquida y si hay vida ahí ¿por qué no tendremos si está dentro de la zona tan tarde? Entonces perdíamos muchas cuestiones como en el mar está nuestro punto que son zonas muy extremas y que a lo mejor podría comparar con condiciones de ese tipo porque son zonas muy líquidas y en el caso de aquí está el compañero el profesor le plantea por qué no podría tomar célula o célula nosotros lo planteamos en la condición que una célula se forma por condición en este caso una condición líquida agua pero a lo mejor también podría formar algo líquido no exactamente agua pero sería a lo mejor una propuesta experimental tratar de formar membranas con condiciones diferentes a algo líquido que nos paramos que fuera otro tipo de hidrocarburos nosotros conocemos un tipo de hidrocarburos por descomposición de animales porque no tratar de formar otros hidrocarburos con otro tipo de composiciones que a lo mejor formar otro tipo de membranas van los policías bueno desde mi pregunta no sé si sea porque a lo mejor los conozco o sea mi institución hidrocarburos pero siempre yo creo que es más bien física me ha llamado mucho la atención porque obviamente tiene que estar relacionada a la relación de la luz pero si cómo es posible que veamos la luz de una estrella que está apareciendo que de cierta forma podría ser un pasado en un presente si la vemos en un presente podría haber en ese rango que veamos cosas que ya no están y solo dejaron una huella y si hubiera entre esos espacios un intermedio podríamos viajar sobre los mejores a los ciudadanos de ese tiempo y podríamos entender por ejemplo los sonidos y medios eso ¿cómo es? ¿por qué es? rápidamente hasta donde se ha demostrado y ya se ha entendido razón nadie podría contradecirlo por más de uno que ha salido ahí sin otra vez ¿quién se equivocó? no la velocidad de la luz es una constante en el universo y además los cubiertos lo propuesto por Einstein y ahora ya firmado ya las últimas series son el subnito de las ondas gravitacionales en cuanto a las dos ya están confirmadas las dos teorías de la realidad la especial y la general una de las cuales la que tiene presente afirma que la velocidad de la luz es constante y no hay ningún objeto que pueda alcanzar la velocidad de la luz más clara eso impone dos tres realidades número uno efectivamente lo que vemos a la distancia y mientras más lejos sea es la huella que dejó de la luz que emitió algo quizá ya no existe porque ya murió ese espejo o ese planeta ya la luz que reflejó ya no llegó y el planeta ya no se quiera está porque algo le va a pasar llevando a esto a la búsqueda de vida por parte de los humanos en el resto del universo pues impone una limitante más que es no valdría la pena buscar vida en lugares demasiado lejanos porque incluso suponíamos que pudiéramos ser viajes interestelares transgeneracionales tendrían que ser es decir llegarían allá nuestros tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatam a nietos quizá cuando llegaron no hubiera nada lo que pone entonces el requisito es hacer preguntas más inteligentes todavía adónde va la pena no por medios de radiotelescopios es decir no por la búsqueda de señales de vida de otras bliss que deberían tener presente de la cabeza de los diarios y mensajes. Pensando en viajes interestelares, ¿a dónde va a tener la tonalidad? Quizá a sistemas estelares más jóvenes que la Tierra. Para que cuando llegue ya exista la posibilidad de que si no hay seres vivos, sí quizá, tomando tu propuesta, tu hipótesis, lleguemos a un sitio donde ya haya un mundo que esté en condiciones habitables por los descendientes de los humanos. Y es otra cosa que debemos recordar como biólogos o como conocedores de la biología, no importa si eres físico, puedes conocer de biología si eres físico, igual que podemos conocer de física si somos biólogos o médicos. Y si el conocimiento no depende de la profesión en la que está en la estudia, si el conocimiento depende de lo que cada uno quiere aprender, de lo que hay que estudiar por su cuenta, del apodicatismo que podamos desarrollar con intereses humanos. Es la evolución biológica cuando los humanos desarrollamos tecnología como parte de nuestra evolución biológica, esa evolución biológica se vio, por selección natural, se vio truncada. Hoy en día, podemos lograr que personas que hace cien mil años no hubieran podido reproducirse biológicamente, lleguen a la edad reproductiva a la evolución biológica y se reproduzcan. Ese es el motor de la evolución biológica y todavía lo es en los ambientes naturales y vestas. Pero los humanos nos hemos desviado en un camino a través de la tecnología. El pensar cómo serán los humanos que llegaran a otras estrellas, a otros planetas, alrededor de otras estrellas, ya no está sujeto a la evolución biológica natural. ¿Estará sujeto tal vez a la evolución biológica artificial, así como hemos producido vacas y perros diferentes a partir de estas estrellas? Sí, se plantea la pregunta ética, ¿cómo deberemos manejar la evolución artificial humana en la exploración del espacio exterior en viajes transgeneracionales interstellares? Pero eso sería materia de otra manera. Gracias. Nos vemos mañana. Tema es entonces espacios, investigación y biografía y medicina de espacios cerrados y limitados con finanzas. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.